Ser mujer significa para mí fortaleza, compromiso con la vida, tener una mirada distinta frente a lo que nos rodea. Y eso somos las mujeres vallecaucanas, personas que trabajamos sin descanso para poder aportarle a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Por eso, en la conmemoración del Día de la Mujer, comparto el orgullo de quienes sin importar los obstáculos, trabajamos en pos de alcanzar nuestras metas y las de nuestras familias. Mi esfuerzo por alcanzar espacios en ámbitos como la política y otros sectores, espero que sean de inspiración para tantas niñas y jóvenes que buscan hacer de sus sueños una realidad. A todas ellas quiero decirles que para soñar, el cielo es el libro.